¿Qué importa la vida? ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? ¿Qué somos hermanos? ¿Qué vive el amor? Cuando un niño se sonríe Y veo que nada sabe de maldad Hola amor, ¿cómo estás? Qué día Recuerdo un canto Y me pongo a cantar ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el olor? ¿Qué somos hermanos? ¿Qué vive el amor? ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? ¿Qué somos hermanos? ¿Qué vive el amor? Cuando pienso que la vida no es su... Gracias. 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 Estaba pensando que podríamos hacerle un cambio a la casa después de tanto tiempo. Estas cortinas blancas me tienen cansada. Las elegiste vos. Bueno, pero un cambio. Buah. Después vemos. Esta lámpara está rota. Hay que cambiarla. No. 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 Te quiero, como nadie te quiso, por miedo, es que no te lo digo. Y al viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo, decir que te quiero, te quiero.